Buenas tardes, buenas tardes familia Rosario, muy buenas tardes de hoy jueves 17 de diciembre del año 2020, dirigiéndome en este grupo Rosario Condeaza, queremos informar lo siguiente, hemos escuchado muchas voces hablando sobre el proceso de la herencia, desmotivando a la familia, unos diciendo que no existe tal herencia y otros diciendo que hay que ir a tribunales internacionales, y queremos decirle lo siguiente, el que habla de esa manera de que no existe la herencia, no es de la familia, ni busca nada en estos chats de la familia, el que anda desmotivando sobre este proceso, debiera también reconsiderar su posición, nosotros hemos hecho un trabajo, un operativo que estuvimos realizando días anteriores, en donde estuvimos captando y poniendo en orden miles de herederos, de los cuales debían ser revisados, a los fines de que el proceso final de desembolso no sea traumático, hicimos un operativo, como lo hemos dicho, se llevaba un tiempo considerable y lo hicimos en dos semanas, fue un trabajo incansable, un trabajo arduo, nos concentramos en él para actualizar la plataforma que fue enviada a las entidades, y el día pasado dijimos que lo más probable, luego de haber hecho este trabajo y haberse entregado dicha plataforma, que después de haberse entregado la misma, se podía esperar que las entidades terminaran con el proceso, interno de esa institución, el proceso que le corresponde a ello, entonces, de revisión, actualización, y creación de clientes, porque un trabajo corresponde a la oficina jurídica, la central del derecho, de ordenar una plataforma de herederos, o sucesores, y el otro trabajo, luego que se entrega, lo asume la entidad para hacer el trabajo interno que a ellos se les corresponde. Ellos deben validar cada cédula y nombre con apellido, con la data del registro civil dominicano, deben crear un cliente y deben revisar los datos contenidos en cada uno de los nombres y cédulas que fueron remitidos. Hablamos de cerca de 40.000, si no 40.000 exactos, herederos, los cuales fueron suministrados para ordenar lo que se llama un cuadro y desembolso de valores a cada uno. Hemos dicho que el dinero, los valores están en el país y también que se estaba trabajando en cada uno de los clientes o herederos, haciéndoles el prorateo de la totalidad de los valores en la forma en que fue ordenado. De igual manera, hemos dicho que como la central del derecho ameritaba un tiempo prudente para hacer el trabajo de revisión de plataforma como lo hicimos y corrección y envío a las entidades, de igual manera reiteramos que como dijimos, debiera la entidad tomar dos o tres semanas a partir de la entrega de esa plataforma para emitir los desembolsos y anunciar y anunciar a la central del derecho, para a la vez nuestro representante, el abogado de la central del derecho, representante de la familia, pueda anunciar en propia voz el aviso a sus clientes. Ese tiempo solo lo determinan las entidades de las cuales hablamos. Ese tiempo lo determinan el nivel de trabajo que ellos tengan que hacer con esa plataforma y el nivel de trabajo además con valores que se dice fueron sumados, o sea que llegaron mientras se depositó dicha plataforma que fueron llegados posterior a esa entrega. Entonces, no solamente es trabajo por lo que había, sino trabajo por lo que llegó. Y en ese orden se manejan muchas informaciones que prudentemente o por prudencia no pueden ser enviadas o sea públicamente a los medios de comunicación de la familia o públicamente. Pero no dejarán de informarse. Estamos hablando del tiempo prudente que se debiera estar haciendo. De igual manera, queremos decir que sobre este trabajo hecho por la central del derecho y sobre este trabajo que estimamos, le estimamos a las entidades, que se tomarían unas dos o tres semanas, es la entidad responsable de trabajar con eso la que determina su tiempo. Y además, también queremos decir que esto conlleva y ha conllevado decisiones de altas instancias que han tenido que sopesar y que plantearse a los fines de que trascienda menos traumático a la sociedad o al país lo que va a suceder, porque lo que va a suceder para la familia va a beneficiar positivamente, pero para el país tendrá su lado no igual que para la familia. En el sentido de algunas condiciones, como son el cambio de moneda, que se va a ver una variación, va a haber una variación en la economía, en los sectores comerciales e industriales. Y por esta razón, aunque a nosotros, a la familia, no le importaría qué carajo suceda, por ejemplo, porque hay que entregar lo que hay que entregar, no obstante a esto, es una verdad, pero necesariamente se están tomando consideraciones que en su momento serán dadas a conocer. En tal sentido, estoy haciendo y asumiendo esta vía para informar a la familia que lo que esperamos, nosotros lo estamos esperando abiertamente para cualquier momento. La decisión del día y la fecha de esto aperturarse le anuncia a la entidad cuando esté determinada al doctor y el doctor es quien anuncia a la familia como voz soberana, voz totalmente autorizada para dar este tipo de anuncio. Aunque hemos dado explicaciones, queremos romper con el hielo del silencio que se mantenía en esta familia con informar algunas situaciones y no por esto tampoco hemos dado los detalles necesarios que solamente son facultad de el abogado representante de la familia, el doctor Puerto Real, darle a la familia cuando sea anunciado un informe final o en su calidad nos autorice a hablar sobre cualquier detalle que considere de lugar se tenga que dar para los fines. de ese modo queremos decirle a la familia que estén tranquilos, que hay un procedimiento que está finalizado prácticamente, está finalizando y que sepan que aún recibiendo esto, aún recibiendo esta promesa de trabajo y de herencia, dejada a la familia, queremos decir que esto no se dejó para darse unas alturas ni darse una borrachera, pero que esto se hizo fue o sea esto se va a entregar como así en efecto es el objeto sano y el objeto dejado a la familia es para resolver toda una vida en lo que concierne a la libertad económica, a el poder económico y a la satisfacción también de ayudar a aquellas personas que lo necesitan bajo la plena integridad del deseo de cada uno que vaya a hacer con sus valores lo que entienda deba ser. De tal manera concluimos diciendo que lo que la familia está esperando lo va a ver pronto, de que reiteramos de que la entidad es la que debe, terminado su proceso, anunciar al doctor Puerto Real su aviso de terminado los trabajos y de que también se le den el ok de arriba para que el abogado pueda anunciar trascendentalmente dos grandes hechos que van a conmover la República Dominicana a la familia y al mundo con los dos anuncios que serán hechos o varios anuncios que serán hechos. Gracias por tolerar el tiempo de esta locución, gracias por tolerar nuestras intenciones de dar lo mejor para todos y todas y gracias por permitirme servir siempre a esta honorable familia. Bendiciones. Hoy jueves 17 de diciembre del año 2020 a las 12.41 de la tarde. Buen provecho. Hilario de Aza, les habló, relacionista público, vocero oficial, miembro de la Comisión de Pago de la Central del Derecho. Bendiciones. Bendiciones.